Dicen que soy increído y arrogante, no soportan verme puro pa' adelante Soy honesto y trato de potarme bien, con mis amistades siento el cien ¿Qué tal amigos? Aquí voy a enseñar los acordes, pero si quieren aprender el re quinto hagan clic aquí, ¿ok? Empezamos con los acordes, ahora si ya sabes tocar sol menor También este si bemol Mi bemol Fa séptimo Re menor Así con cejia Y es todo, si saben tocar esos acordes, por favor avancen en el video al minuto indicado Ya para tocar la canción completa conmigo Ahora si eres principiante, quédate un poquito conmigo, les voy a enseñar cómo tocar esos acordes ¿Ok? Y les voy a enseñar diferentes maneras de tocar estos acordes La canción está en el tono de sol menor El primer acorde que vamos a aprender, sol menor Ahora, yo lo toco así Es más fácil tocarlo así Pero también lo pueden tocar con cejia Esto es tradicional Pero yo lo toco así Pero yo lo toco así, es más fácil Así es el primer dedo sobre las tres cuerdas Las de abajo Un, dos, tres Primer dedo en el segundo traste Y luego el tercer dedo en el cuarto traste En la cuarta cuerda Y es todo Pero si pueden, yo le agrego el dedo pulgar en la sexta cuerda en el segundo traste Así Suena más completo Y la quinta cuerda no se va a escuchar Esta no Así está bien Y como les dije Lo pueden tocar tradicionalmente así con cejia Cejia en el segundo traste Estás agarrando todas las cuerdas Con el primer dedo así En el segundo traste Y el tercer dedo En la quinta cuerda Cuarto traste Y el dedo chico En la cuarta cuerda Este Cuarto traste también El dedo del medio No lo estamos usando Y continuamos con Si bemol Este si bemol Este Desde el capo trasto Capo traste Un, dos, tres, cuatro, cinco En traste cinco Pon el primer dedo En la segunda cuerda El dedo del medio En la tercera cuerda Sexto traste El tercer dedo En el séptimo traste En la cuarta cuerda Y así es todo Pero yo Me gusta agregar Mi dedo pulgar En la sexta cuerda En el quinto traste Porque suena más completo Así pueden tocar Este acorde Este también Este con el primer dedo Puedes agarrar La primera cuerda también En el mismo traste Si, si quieren Entonces el primer dedo Está agarrando Las dos cuerdas de abajo Ok Este, también pueden tocar Este acorde Así Como si fuera la Pero no es la Es si bemol Es si bemol Porque tenemos El capo traste aquí También tenemos Mi bemol Mi bemol El dedo del medio Quinta cuerda Este, quinto traste El primer dedo Cuarta cuerda Cuarto traste Y el dedo chico Nada más En la tercera cuerda Séptimo traste El tercer dedo No lo estamos usando Entonces Trata de solo tocar Esas tres cuerdas Pueden tocar Este acorde También Como si fuera Re Así re Pum Pum El primer dedo Tercera cuerda El segundo dedo Primera cuerda Y el tercer dedo Segunda cuerda En el tercer traste Así Es mi bemol Porque tenemos El capo traste aquí Lo pueden tocar así O así Como les dije Ok También tenemos Fa séptimo Fa séptimo En el Quinto traste El primer dedo El segundo dedo El segundo dedo El primer dedo En la segunda cuerda Acá El segundo dedo En la cuarta cuerda Este sexto traste Y el tercer dedo Quinto La quinta cuerda En el séptimo traste Así Se parece como Do Así ¿Verdad? Pero necesitamos El primer dedo El dedo chico Digo En la tercera cuerda Séptimo traste Y así Completamos Fa séptimo Entonces se parece Como un Do Con el dedo chico En la tercera cuerda Lo pueden tocar Así O también Lo pueden tocar Como si fuera Mi mayor Mi mayor así Tercera cuerda El segundo dedo Quinta cuerda El tercer dedo Cuarta cuerda Este Y por último Tenemos Re menor Re menor Esta va a ser Consejía El El primer dedo Sobre todas las cordas En el cuarto traste Así Y el segundo dedo Según la cuerda Aquí En el sexto traste En el quinto traste Digo Y luego en el sexto traste El tercer dedo En la cuarta cuerda Y en el mismo traste El dedo chico En la tercera cuerda Así Ahora los bajeos Para Sol menor Si lo tocas así O si lo tocas así Es igual Van a empezar Con la cuarta cuerda Con la cuarta cuerda Si lo están tocando así Tienes que mover El tercer dedo A la quinta cuerda En el mismo traste Y luego cuarta cuerda Quinta Cuarta Quinta Cuarta Quinta Igual como Si lo estás tocando así Cuarta Quinta Cuarta Quinta El rasgueo Va a ser Es arriba Abajo Y luego quinta cuerda Este Cuando tocan la quinta cuerda Lo pueden hacer así Así Bajo Bajo O Bajo Una vez Así Este Por ejemplo O así Y pueden mezclarlo así Ok Este Cuando están tocando Si bemol Así Va a ser cuarta Y luego Quinta Cuarta Quinta Cuarta Quinta Este Si lo están tocando así Como la Va a ser Quinta Sexta Quinta Sexta Quinta Sexta Ok Ahora cuando están tocando Mi bemol Va a ser quinta Y luego Sexta Quinta Sexta Quinta Sexta Igualmente con A Mi bemol Pero si lo van a tocar así Como re Va a ser cuarta Quinta Cuarta Quinta Ok Ahora nos movemos para fa séptimo Este Así Va a ser Quinta Y luego Sexta Quinta Sexta Quinta Sexta Si van a tocar fa séptimo Así Va a ser Cuarta Quinta Cuarta Quinta A la re menor Solo hay una versión Del acorde Este Que vamos a usar Re menor Va a ser Quinta Sexta Quinta Sexta Quinta Sexta Ok amigos Hay que tocar la canción Este La canción es Muy muy fácil Porque los mismos acordes En el mismo orden Se repiten Lo que cambia Es la letra Ok Por ejemplo Este Entonces Después del requinto Están tocando Este Sol menor Dicen que soy Increído Y arrogante No soportan La 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 Soy honesto Y no tengo De portarme bien Con mis Amistades Siempre estoy Al cien No le busquen Porque pueden Encontrar Y me empiezo A portar Mal Sol menor Y luego Tocan La última parte Del requinto Así Y luego Vuelven En sol menor Y luego Lo mismo Este Más que la letra Cambia Desde plebe Me ha gustado La aventura Los favores Yo le pido A San Judas Tome los consejos Que quise tomar La 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 Cuando estoy Junto A mis hijos Así Toquen Sol menor Cada vez Al último Sol menor Así Y luego La última parte Del requinto Luego Lo mismo Lo mismo Me da Me da Me da Tatuajes La 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 Yo soy el ángel Del villar Yo soy el ángel Del villar Yo soy el ángel Del villar Y luego Y luego empieza el requinto Otra vez Y luego empieza el requinto otra vez Lo tocan y vuelven otra vez en sol menor Y lo mismo Lo mismo Y luego termina Este En yo soy el ángel del villar 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 Así